Compañeras y compañeros, amigos y amigas, hoy en este espacio queremos ni más ni menos que invitaros a estas jornadas municipalistas que desde Ibu Córdoba queremos desarrollar este viernes 10 y este sábado 11. Unas jornadas municipalistas tituladas Transformar desde el municipalismo. Sabemos de los esfuerzos que hacen nuestros compañeros y nuestras compañeras en las distintas responsabilidades municipales que tienen a lo largo de la provincia, de norte a sur, y lo que queremos no es ni más ni menos que poner en valor todas esas políticas y además que sirvan para extrapolar nuestras experiencias. Experiencias que lo único que hacen es mejorar la vida de la gente en nuestros pueblos a pesar de estas políticas neoliberales que están en Europa, en el mundo y evidentemente también en nuestro país y en nuestra región. Dicho esto, ni más ni menos que queremos animaros, estas jornadas que empiezan el viernes a partir de las 6 de la tarde, que vendrá para inaugurar a Antonio Maillo, que vendrá para cerrar a nuestro compañero de la Dirección Federal, Ernesto Alba, el propio sábado por la noche y que básicamente tienen varias temáticas, desde participación ciudadana, empresas públicas, modelo de ciudad, urbanismo y medioambiente, cultura, patrimonio, servicios sociales, municipalización, ayuda a domicilio, igualdad, la mujer en medio rural, reto del municipalismo. Todo un amplio debate para que dentro de ese propio debate surgieran otras temáticas muy interesantes porque vendrán compañeros y compañeras del resto del país, desde Pamplona, desde Ripa hacia Madrid, desde la provincia de Cádiz, desde Seseña, en fin, compañeros y compañeras del resto del país. Por lo tanto, yo creo que va a ser una jornada muy interesante, muy importante para la militancia de Izquierda Unida y para los amigos y amigas de Izquierda Unida y por lo tanto, nada, esperaros con pasión, aprender, vamos a aprender mucho, nos vamos a formar y vamos a poder extrapolar esas experiencias, ni más ni menos que esperaros para este viernes 10 y este sábado 11. Un abrazo a todos y a todas.